Sí hubo un análisis exhaustivo, me parece, ya del tema. Sí deja entrever por ahí la Justicia Federal que se forzó el tema del auto de vinculación o la acusación. Por ahí hay una partecita que me llamó la atención donde sí lo señala de que, bueno, se hicieron o se pretendían hacer imputaciones falsas, ¿no? Pero eso ya será no un tema de nosotros como autoridad, como municipio, insisto. Nosotros teníamos la calidad de víctima, de hecho, en el asunto. Pero si así lo consideran las personas, servidores públicos que estuvieron vinculados en el asunto, podrán hacer algún señalamiento dentro de los órganos ya competentes. Entonces, esto podría equipararse a una especie de falsedad de declaración ante autoridad judicial. Fue un MP quien estuvo haciendo las acusaciones. Sí, efectivamente, las candidatas lo tomaron ahí de bandera, prácticamente todas. Me parece que ahí sí a lo mejor con un poco de malicia, ya ahorita digamos que lo podemos externar un poco. Sobre todo luego con algunas afirmaciones hasta temerarias, ¿no? En algún momento vi por ahí algún spot donde decían, no, pues aquí estoy, donde no está el parque fotovoltaico, nada más que si hubieran hecho la toma un poquito a la derecha, lo hubieran girado, ahí está el parque fotovoltaico. No un parque fantasma como lo afirman. Hay otras situaciones ahí de carácter técnico legal que se tendrán o se tienen que resolver, derivado también en gran medida por el tema de pandemia. Este, pero bueno, al final siempre prevalecerá la justicia.